¿Cómo se ha comprado un DVD tipo karaoke? El resultado sigue siendo estas compras innecesarias, en la cual en la gestión anterior, si bien es cierto, se ha dejado una oficina implementada, en la cual se deja todos los accesorios propios de una oficina, todo lo necesario para las funciones administrativas del alcalde. Entonces yo estoy en total desacuerdo con estos gastos, son gastos superfluos, son gastos que no deberían haberse dado, porque existe mucha necesidad en la población, en nuestros pueblos jóvenes de Chimbote. Entonces el alcalde cuestiona, quiere darle una salida a todas estas compras, con el tema de las dictaciones que se han hecho en la gestión anterior de los uniformes. Si usted ve en la gestión anterior, no van a encontrar que la alcaldesa haya comprado sus vestidos o sus sastres con dinero de los chimbotanos. Y tampoco se va a encontrar que han comprado para los funcionarios, que si bien es cierto, pues ganan un sueldo asequible, propio, para poder comprar sus vestimentas, y el alcalde mucho más. Entonces eso es lo que se cuestiona, y creo que yo lamento las declaraciones del alcalde, en la cual él dice, indica que se tiene que cambiar la oficina porque es la imagen de Chimbote. Yo creo que una oficina lujosa sea la imagen de Chimbote. ¿Cómo están nuestros pueblos jóvenes? ¿Cuánta pobreza existe en Chimbote? ¿Estamos los chimbotanos dispuestos acaso a pagar con dinero, que los chimbotanos pagar la vestimenta del alcalde? Por que nos expliquen bien claro por qué, técnicamente, por qué se ha tomado la decisión de comprar accesorios, como en casos muebles, alfombras, para el despacho de la alcaldía. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles sí que nos demuestran si realmente los muebles que la gestión anterior dejó estaban en total y pésimo estado? Lo cual es totalmente falso. ¿En el equipo de karaoke qué le explica? Totalmente, totalmente inaceptable, ¿no? O sea, ¿para qué quisiera el alcalde tener en su despacho, pues, un equipo de karaoke, no? Entonces es totalmente inaceptable, no se puede eso, o sea, por ningún lado, puedes entender. ¿No? Existen muchas necesidades. Yo le quisiera decirle que el alcalde de alguna manera asuma su postura de autoridad, que es como es, y que realmente se preocupe por trabajar por la ciudad. Ya basta, ya basta de tantas incoherencias, tantas mentiras. Creo que los chimbotanos merecemos respeto. Que se nos informe, que se nos informe qué es hasta el momento de las compras de los uniformes de serenazgo. Creo que se quiere aplicar una política del olvido, en la cual quiere que los chimbotanos nos olvidemos de ese tema. El funcionario de serenazgo, o en todo caso tengo entendido que el regidor Carlos Lynch es el que va a dar el informe de las supuestas donaciones de los uniformes de serenazgo. Entonces, yo lo que solicito, y creo que todos los chimbotanos solicitamos es transparencia y verdad. Y que no se quiera seguir pues respaldando cosas que lamentablemente vienen siendo sospechosas y muy pues creo contradictorias.